se lanza Lorenzo Córdoba en contra de Arturo Saldívar. Amigas, amigos, el expresidente consejero del Instituto Nacional Electoral, el mismo que hizo tratos con Claudio X. González, con Alito Moreno, con Marco Cortés y el achichincle de Zambrano, ese mismo. Amigas, amigos, el día de hoy sale a reclamarle a Arturo Saldívar, que es que nunca tuvo independencia. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve a Lorenzo Córdoba? Alencho, amigas, amigos. Y es que déjeme contarle que en una entrevista al señor se le ocurrió hablar sobre el tema de la renuncia del hoy ya ex ministro y su incorporación para el equipo interno, digámosle así, de Claudia Sheinbaum, en un proyecto que él ha dicho tal cual a Arturo Saldívar. Yo no busco un puesto político, yo no busco ser secretario de nada, yo no busco una candidatura. Yo voy porque quiero apoyar un proyecto de transformación, ¿no? Tal cual. Y pues se va a ir al equipo jurídico de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues al señor Lorenzo Córdoba no le gustó para nada, y mire nada más lo que dijo. Ojo, esta es la primera parte, porque hasta al señor se le ocurrió hacer una, este, columna en donde explica el por qué el repudio Arturo Saldívar. Varios han acusado al expresidente de la corte, Saldívar, de cercanía con el oficialismo. Y he sido muy criticado por eso. Bueno, hoy ya no queda ninguna duda, ¿no? Y eso no es bueno ni para él, ni para el trabajo que hizo en la Suprema Corte, porque constata muchas de las acusaciones que se le habían hecho. Nunca le vas a poder dar gusto a toda la gente. Ni para la corte misma, porque lamentablemente volvimos a las épocas, todo parece indicar, en las que la corte era un mero trampolín político para hacer carrera política. Sí soy. Bueno, en este video editado a favor del señor Lorenzo Córdoba, se lanza contra Arturo Saldívar, pero me parece todavía aún más que debemos de ver lo que escribió en su columna para, pues, donde más, ¿no? El universal. En donde el señor Lorenzo Córdoba lanza una crítica hacia Arturo Saldívar. Y tal cual dice que si aún prevaleciera un mínimo de decencia, así lo dijo, ¿eh? Porque dijo, ya no digo una pizca de responsabilidad de Estado, dice, en quien conduce el gobierno, la terna de candidatas que presentó el presidente de la República al Senado para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, pues que habría un resultado impensable. Y ojo, lo que comenta por acá. El anuncio de Saldívar de renunciar a la corte para contribuir a los esfuerzos de la transformación del país y su aparición pública al lado de Claudia Sheinbaum, comunicando que se sumaba a su campaña presidencial cuando aún era ministro y su renuncia todavía no había sido aceptada ni por el presidente ni por el Senado, echan por tierra las dudas que podían tenerse respecto a si su clara cercanía con el gobierno federal cuando era presidente de la Suprema Corte era una estrategia para contender el avasallante poder presidencial o bien la expresión de una cercanía y condescendencia política de este. Bueno, ahí lo comentado por Lorenzo Córdoba. Que recordemos, amigas, amigos, que tienen una rivalidad, ¿eh? Hay una rivalidad entre Arturo Saldívar y Lorenzo Córdoba de hace ya un buen ratito, de hace ya un buen tiempo. Y que, y mire, quiero que veamos otro tema, dice, hoy, a la luz de la decisión de Arturo de Saldívar, deja de dejar la toga de juez constitucional para pasar sin interludios ni pudor a ser política partidista. Dejen claro que la cercanía que ostentó cuando presidió el máximo tribunal del país con López Obrador no era una estrategia de defensa del poder judicial, sino la expresión de una afinidad política que ahora se reconoce sin tapujos. Porque, claro, el señor, a ver, todo mundo tenemos derecho a tener, a tener una, un ideal, ¿no? Político. Arturo Saldívar, pues, dijo tal cual, a ver, yo simpatizo con ese ideal político de la cuarta transformación. Eso no quiere decir que yo todo lo haya hecho en base, o sea, que su trabajo en la, en la, al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, lo haya hecho tal cual a fines al presidente López Obrador. A ver, ¿cuántas veces no llegó a escuchar a youtubers o a a diferentes medios de comunicación o columnistas decir, Arturo Saldívar ya traicionó al presidente López Obrador? Claro, Arturo Saldívar estaba actuando a conforme lo que, pues, se pronunciaba dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, para estos personajes, eh, tener una afinidad política ya es tal cual arrodillarse, ¿no? Como ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas, pues, piensan que todos piensan igual. Bueno, le decía de una rivalidad que existe entre estos dos. Esta rivalidad, amigas y amigos, déjeme comentarle que no viene de ayer o antier. Veamos cómo incluso en un, ojo, eh, en un evento del INAI, Arturo Saldívar declaraba palabras fuertes que le calaron en su momento a un Lorenzo Córdoba que quería millones y millones de pesos. Cuando se buscaba el recorte al Instituto Nacional Electoral, ¿se acuerda? Allá en el dos mil veintiuno. Bueno, pues, le aplicó una frase fuerte que le caló bastante a Lorenzo Córdoba que hasta la fecha, mire, todavía trae atorado el coraje aquí. No nos detenemos y seguimos adelante porque el compromiso es modernizar y renovar el poder judicial para acercarlo a la gente con transparencia y con rendición de cuentas. Estos tres años de mi administración hemos logrado esto y muchas otras cosas más, habiendo ejecutado, ejercido un presupuesto anual seis mil millones menos por año que el que se ejercía en la administración anterior. Todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto. Y se ha hecho con la creatividad, el talento y la vocación de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Estos reconocimientos son para las y los servidores públicos del área de tecnologías de la información, tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal que desarrollaron estos sistemas y también para quienes laboran en las áreas de transparencia. Con hechos concretos estamos construyendo un mejor poder judicial, un poder judicial renovado, haciendo más con menos, porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar. ¡Tómala! Cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser una excusa para no realizar lo que se tiene como obligación, dijo Arturo Saldívar. Una frase que actualmente a la señora Norma Piña seguramente le debe de pesar bastante. Seguramente le debe de pesar bastante. Pero mire, amigo, ¿qué está pasando por mientras en el INE? Hay un broncononón desde hace ya un ratito por el tema del nombramiento de la nueva o el nuevo secretario ejecutivo. Pues resulta que recordará que Lorenzo Córdoba tenía pues a su amiguito, ¿no? Del grupo, del grupo Waldenberg y quieren imponer a otro más del mismo grupo Waldenberg dentro de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, se está dando este nombramiento en el INE y han querido sabotearlo no una vez, sino en más de una ocasión, señoras y señores. Y casualmente todos los que han querido sabotear ese nombramiento son puros consejeros que eran muy ligados a Lorenzo Córdoba. ¿Quiénes son? Miren, ¿de dónde viene el interés de sabotear el proceso electoral desarticulando el INE? Consejeros, afines a Lorenzo Córdoba, sabotean el nombramiento del nuevo secretario ejecutivo, Carla Humphrey, conocida, Jaime Rivera, Diana Rabel, Martín Faz, Arturo Castillo y la ya muy conocida Claudia Zavala. Claudia Zavala. Nos guste o no, y esto es lamentable, Lorenzo Córdoba sigue teniendo cierto control en el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, amigo, su opinión también es importante y yo la leo en los comentarios. Hasta acá voy a dejar la información del día de hoy. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero también cuando comparte este video. Yo me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Ahí nos vemos en el siguiente video.